Banda coleccionista, banda cinefila, bienvenidos a su espacio favorito donde ya saben, me encanta compartir con ustedes las ediciones en formato físico que vamos añadiendo a nuestra colección de películas. Mi nombre es Carlos Huerta y en esta nueva temporada, les prometí, venían muchos videos y este es el de un digibook muy especial porque es el de Soul Shack Redemption o Sueños de Fuga. Vamos a ver qué contiene esta edición y va especialmente para mi suscriptor Dani de Veracruz. Un saludo hermano, todo esto lo van a ver aquí en Cine en 70 milímetros. Corre cámara y comenzamos. Vamos a iniciar con este excelente desempaquetado, de hecho ya la tenía en su bolsita protectora. Vamos a retirarla y como pueden ver está totalmente nuevo, se ve muy bien. Vamos a hacer esto que hace mucho no hacíamos, retirarle el plástico protector. Esta edición. Listo. Ahora sí, vemos la portada. Es el clásico póster, digámoslo así, de Soul Shack Redemption, Sueños de Fuga. En la parte de arriba vemos High Def Picture and High Def Sound. Tim Robbins y Morgan Freeman, el título y el acabado me gusta porque es, no sé, es como un tipo mate el acabado, pero me gusta como tiene esta textura. Y el póster solamente les puedo decir que se ve increíble, como lo pueden checar aquí. La espina, arriba Blu-ray, después de Soul Shack Redemption y finalmente Warner Brothers y la otra productora de la película. Vamos a retirarle el, bueno, vamos a ver primero el J-Card. En la parte de arriba menciona lo que son idiomas y subtítulos. La, afortunadamente tiene subtítulos en español e incluso tiene audio en estéreo en español, el doblaje. Después, el extracto de la trama, una imagen de lo que contiene el Digibook. Y aquí una quote y a los dos personajes con los respectivos logos y créditos de la película. Vamos a retirarle la J-Card para que lo podamos apreciar en su arte por detrás. Y vean qué arte por detrás está increíble. Igual los créditos, como es costumbre en Warner, pero vean, este arte se ve chulísimo. Chulísimo. Ahora sí vamos a empezar a ojearlo. En primera instancia, la prisión. No hay de otra. La prisión es lo que tiene que ir al inicio. Después, ya vamos a ver un poquito más de estos personajes. Stephen King, una introducción hecha por el autor del libro en el que se basa la película. Déjenme moverme un poco para cambiar de posición. Y ahora sí, así ya se puede ver más iluminado. Sigamos. Aquí vemos al director Frank Darabont, que se encargó de esta magna joya del cine. Y como pueden notar, es muy parecido al color púrpura de la semana pasada, porque aquí vemos a los actores, en este caso Tim Robbins, su carrera como actor posterior y previo a Sueños de Fuga. Gran actor. Morgan Freeman, todo el mundo lo conoce, ya ha hecho a Dios incluso. No hay que necesitar otras palabras para definir a Morgan Freeman. Después, más actores, en este caso James Whitmore. Tiene un personaje brutal en la película. De hecho, cuando hicimos el unboxing del Steelbook de Francia, Alemania, me parece Italia, si no me equivoco. Pero hablamos un poquito más acerca del valor que tiene esta película y el descubrirla en pleno siglo XXI, en 2021, 2022, que fue cuando la vi por primera vez. Es impresionante el efecto que una película de los noventas te provocó casi más de 20 años después de su estreno. Con época distinta, un contexto sumamente diferente, es impresionante. Pero seguimos ojeando este hermoso Digibook y posiblemente una quote final. Y con esto cerramos. No tiene tanta información. Chequen, creo que tiene más el color púrpura. Sin embargo, está muy bien detallado, tiene muy buena información. Y el Blu-ray de la película con la otra imagen, digamos, panorámica de la prisión. Chequen qué hermosura de Steelbook. Aquí tiene un pegamento del J-Card. Pero chequen el arte. El arte me dejó sumamente satisfecho. Y el poder conseguir este Digibook en estos tiempos a un buen precio y nuevo, la verdad, valió muchísimo la pena. Le volvemos a colocar la J-Card en la parte de atrás. Y ahora sí, arriba tengo el Steelbook. Chequen. Ahora sí, aquí los voy a poner los dos. Qué hermosos diseños de esta importante película. Steelbook, Digibook. Wow, si pudiera tener la mayoría de películas en ambas versiones, créanme, lo haría. Tenemos de varias. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente 300. Tenemos Steelbook 4K. Y el Digibook, cuando salió en Blu-ray de Matrix, tenemos el Slipcover 4K y el Digibook, más bien. Y de aquí otra se me viene a la mente que tenga también un Digibook y otra edición. No sé, Wonder Woman 84 o Wonder Woman la primera del 2017. También tenemos Digibook y su Steelbook. Pero, sin embargo, estas ediciones son increíbles. Se complementan perfecto. Y es un gran desempaquetado el que hicimos. La verdad, está increíble. Eso sería básicamente todo de mi parte. Recuerden, suscríbanse, amplíen la comunidad. Si quieren ver más unboxing, más ediciones súper chulas. En la parte de atrás, acá, tenemos todo lo que vamos a hacer unboxing. Y ya acomodamos. Pronto les voy a hacer un room tour por toda la habitación. Para que vean cómo quedó acomodado todo. Van a hacer varios videos, incluso. Todo eso va a venir próximamente. Pero ya le estamos echando muchas pilas para poder sacar todo el contenido pendiente. Yo soy Carlos Huerta, síganme en Instagram, síganme en la página de Facebook. Sigamos conectados. Y los veo en un próximo video, amigos. Bye.